hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos también a esta nueva serie dedicada al juego de project cars en esta serie vamos a desarrollar el modo trayectoria vamos a desarrollar como decía el modo trayectoria a través de distintas categorías de automovilismo y distintos campeonatos de las distintas modalidades nuestra idea es llevar a cabo en cada entrega una única carrera de cada campeonato y de cada modalidad es decir vamos a iniciar nuestra andadura en project cars por el modo formula rocky que es el que estamos entrenando ahora mismo y en el día de hoy pues vamos a realizar la primera de las carreras solo la carrera aunque ahora mismo estáis viendo estoy entrenando lo que vamos a hacer en cada en cada entrega va a ser simplemente a la carrera no va a haber entrenamiento no va a haber calificación no va a haber nada de eso simplemente carrera pura y dura cada entrega como digo una carrera vamos a realizar campeonatos enteros y vamos a intentar ir alternando distintas modalidades de competición vale bueno pues dicho esto nos despedimos ya y nos vemos en unos segundos en la carrera venga nos vemos ahora mismo bueno pues ya estamos aquí dispuestos a tomar parte de esta primera ronda del campeonato de rookies en el circuito de north hill international carrera a ocho vueltas hemos calificado en segunda posición nos ha costado un poco espero que la carrera se nos dé bastante mejor que la calificación ya que nos ha costado bastante el calificar en esa posición venga vamos a iniciar ya la carrera vamos a iniciar ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar en primer lugar! ¡Lider está bajo presión! ¡Vamos a ir y se ve! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!